¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal pelea por una simple servilleta y bueno, menudos artículos que están haciendo en contra de la reina Leticia. Vamos a ver uno de ellos y luego el del tema de la pelea por la servilleta, que bueno, este es un poco más anecdótico, pero no menos curioso, ¿no? En el primero hablan de la reina Leticia porque parece ser que estuvo, digamos, en un evento el viernes pasado, precisamente en Black Friday, que también es lo que critican un poco, ¿no? Que casualmente en un Black Friday en el cual pues se está consumiendo a mansalva y se estuviera hablando del cambio climático, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? Leticia, el decrecimiento y la maldición de la reina roja, ¿vale? Otra vez vuelven a hablar cómo sus intereses políticos están por delante de la reina, ¿no? De hecho, este artículo es bastante cruel con ella, ¿no? A mí me gusta ser objetivo, ya sabes, y oye, no sé, creo que aquí se pasan, ¿no? Bueno, básicamente dice que la reina Leticia está hablando sobre el decrecimiento, hablando de reducir drásticamente el consumo de energía. La reina Leticia nombrando a uno de los que aquí escribe y al juicio a la rebelión científica, por la cual el otro escribano puede ser sentenciado a 21 meses de prisión junto a otras 14 personas. La reina Leticia también comentando la polémica de las quiebras en las eólicas, citando también a dos grupos de investigadores más potentes del país en cuestiones de decrecimiento. Bueno, está como diciendo todo lo que comenta ella, ¿no? En plan, hay que ver todo lo que está citando y luego tenemos a una reina decrecentista, ¿no? Como criticándola. Bueno, todo parece sacado de Alicia en el país de las maravillas y bueno, aquí en este artículo básicamente lo que hace es una especie de crítica a cómo está queriendo dar a entender ciertas cosas de que el cambio climática, de que eres muy roja, pero que después eres muy consumista tú también, ¿no? Ya sea por tu ropa, por tu joya, por tus vestidos, lo que sea, ¿no? Entonces este lo vamos a dejar a un lado y vamos con el siguiente que ha sido curioso el tema por una simple servilleta, una especie de pelea que ha habido. Vamos a comentarla. Lo que no se vio de Leticia en el premio Francisco Cerecedo, entradas aceleradas, carcajadas con el discurso y pelea con una servilleta. La reina Leticia cumplió con crece con una de las citas favoritas de su agenda anual. El premio de periodismo Francisco Cerecedo llegó vestida de blanco, saludó a sus colegas y se divirtió de lo lindo. Solo se le reveló una servilleta, ¿vale? Es una anécdota, ¿eh? Yo no sé si estáis esperando que se peguen puñetazos a la reina Leticia con alguien. Ahora os lo cuento. Evidentemente ha habido ahí un tejemaneje, pero no llegaron a las manos, ¿vale? Eso todo se quedó ahí. Bueno, hubo un momento en la última cena de gala a la que existió Leticia la que ofreció en su honor la reina Margarita de Dinamarca, en la que vimos a la monarca española ligeramente fuera de situación. La coyuntura era complicada, pues tenía a la derecha el príncipe Federico. Bueno, de esto ya hemos hablado. Fue un momento tierra trágame. Pero, como dice aquí, pues bien, anoche en los premios Francisco III no hubo nada que disimular. No se puede decir que la reina española tenga la virtud del disimulo. No, no. Totalmente a ella se le nota todo en la cara. Al igual que el rey, ¿eh? O sea, son dos personas que como actores no sirven, no valen como actores, ¿no? Para reyes, pues quizás sí, pero como actores como que no, que se les nota en la cara. Yo creo que en muchas ocasiones incluso lo hacen queriendo, ¿eh? En alguna que otra ocasión, cuando algo no les gusta, porque saben que es como si actúas normal, es como que te vale todo lo que estás viendo o todo lo que se está pasando delante tuya, ¿no? Como lo del rey con Pedro Sánchez, ¿no? Si le pone una cara normal, es como que está agradecido y alegre y contento con este acuerdo, ¿no? Y si le pone mala cara, es como dar a entender que no está de acuerdo con lo que hay, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones incluso lo hacen queriendo. Pero bueno, vamos con el momento servilleta. Se rieron mucho con Carlos Alsina. Bueno, aquí tenemos uno de los momentos en los cuales ella va un poco por delante, él por detrás hablando también, bueno, con algunos premiados, con algunos, incluso se ve aquí también, el presidente del PP. Y bueno, vamos con ese momento, vamos con ese momento que, insisto, es un momento simplemente curioso, ¿no? Las risas más sueltas también en Felipe y Leticia llegaron, sin embargo, con las ironías dedicadas a Alberto Núñez Feijó, presidente de la sala y sobre todo a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno debieron pitarle los oídos a eso de las nueve de la noche cuando el flamante premio Francisco Cerecedo comenzó a disparar zasca tras zasca. Lo recibió con sonrisa la única ministra socialista presente, Feijó, sin embargo, llevó una corte más nutrida. Se rieron con él Cuca Gamarra y Borja Semper. Y hubo un momento, cosa de un segundo, en el que la reina Leticia dejó ver lo poco protocolaria que debe ser su día a día en casa, fruto de un descuido y de la misma risa. La monarca dejó caer la servilleta y, contra todo pronóstico, comenzó a agacharse para recogerla. Contra todo pronóstico, no sé por qué ha dicho contra todo pronóstico, porque no debe de agacharse ella. Ostras, pues eso es un acto humano, ¿no? El hecho de agacharte y no que te la recojan. Bueno, no llegó, sin embargo, a conseguirlo rápidamente. Personal del hotel impidió que se agachara y le recogió la servilleta rebelde y caída. Pocas veces tan clara la diferencia entre cómo te ves y cómo te ven. Al final me imagino, ¿no? El personal del hotel tirándose en plancha para intentar coger la servilleta y que no sea la reina la que se agache y le vaya a dar una fiática o algo así, ¿no? Bueno, en fin, yo me lo tomo más como una anécdota la noticia y, bueno, simplemente un momento curioso. Eso sí, el primer artículo que os he leído, bastante duro con la reina Leticia, que, insisto, lo único que está haciendo es ser ella. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente que cuando veo que un artículo no está bajo una objetividad y simplemente se escribe bajo una idea política contra otra persona, que la reina Leticia también es persona y si ella tiene tintes rojos, ¿no? Como decía el artículo, yo creo que hay que respetarlo. O sea, a mí me da igual que tenga tintes rojos, azules o grises. Ella no puede comentar nada de política, no lo hace y que se le note en la cara cuando Abascal le da la mano o no y pone cara seria. Bueno, pues eso ya son cosas que nosotros vamos a comentar, por supuesto, pero que tampoco le doy mayor trascendencia de la que tiene, ¿no? No sé vosotros lo que pensáis, dejármelo en comentario. Ya sabéis que para enviarme noticias tenéis aquí mis redes sociales y el canal secundario en el que estamos a tope con este tipo de noticias también, Enrique García 2.0. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.